¡Suscríbete! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Esta noche para Mesejados, los Matos Locos, los Renguiteles, la leche salsa, la luna pura, la bella! ¡Buenas noches! 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 Manuel Merea, fascinación, buenas noches, hasta en la ciudad de Los Ángeles, California, para todos los papi y el repiña, para voséis, es José el Papi, esta noche, como dice, esta noche para la chica loca y las andiñas, aquí en Chicago, la gente de Puebla, bienvenidos, como dice, esta noche para Luis, todos los chicos, de Chololita la Bella, dice, esta noche, en los Rorriga, y su playera chingona, para Fernando Casanova, esta noche, y su camisita de padrote, acá, es José, pero es repuñal, es José, y en la sintonía, carajo, esta noche, zorro, ya llegamos a los cercanos, de San Buena, Puebla, para Valio, ese cachete es el Pini, y el Maseroso, hoy y siempre apoyamos, para todos los pescados más cercanos, para Cachete es el Soso Pini, siempre con más gracia, hoy viene el Calaco, para Cachete es el Soso Pini, siempre con más cercanos, y siempre con más cercanos, para el Chilango Chino, está chupando Chino, esta noche con más cercanos, como dicen, esta noche, esta noche para Luis, Riqui, Armin, Elohina, Fabrile y Mago, para Papiña Reyes, de Sonido Casanova, aquí en Chicago, en Illinois, por parte del Sonido Maser, esta noche, hoy la presencia es el Sonido Arco Iris, y el Gordito Cachondo, esta noche, el Gordito Rompe Calzones, y el Gallo, esta noche con más cercanos, ay que pinche gallo, tiene el sabor, y sus fondos de botella, y el Jajaja, es el sabor de la cumbia para gozar, como dicen, el señor Pedro de Nara, esta noche el Saludo Perrón, por parte del Sonido Maser, esta noche, ayo, come con sabor, una flor se marchita, un cociente derrumba, la fuerza poplana, y la llamo hacia la tumba, los niños pobres, siempre con las cinco potencias, el barrio del Calvario, el chino de la puebla, gracias, vamos a decir, y de aquí y de allá, al Paseo, no le podemos fallar, lo dice la Orpiga, hoy con más gracias, gracias, en el cielo reina Dios, en la tierra Lucifer, los malditos niños pobres, nunca, tengan que crecer, los vecinos niños pobres, entre peclas, pitujo, para el entero, pulga, pitujo, a poco, el chiquito, el chador, siempre pregones, barrio del Calvario, chilona, puebla, y, 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 CC por Antarctica Films Argentina